Dura sanción al transporte, 8 millones de pesos de multa para el sindicato y 700.000 para las empresas. Con el sello del gobernador Gerardo Morales, el sindicato y las empresas del transporte en Jujuy recibieron una dura amonestación por protagonizar el paro más largo de la historia. Se conoció luego de la reunión de gabinete encabezada este lunes por el mandatario, quien regresó tras 21 días fuera de la provincia. La sanción va a ser discutida legalmente por el sindicato. Nosotros seguramente la vamos a recurrir ya que pensamos que el reclamo nuestro es por salario, digamos, es un derecho de los trabajadores. Entonces, estamos en eso justamente con los abogados para ver de qué manera continúa. Las empresas por su parte, hasta el momento no se expresaron. La decisión, sin precedentes, deja varias lecturas que podrían enumerarse para una cabal comprensión del contexto. Queda expuesta cierta indolencia en los funcionarios. Nadie toma decisiones en ausencia del gobernador, incapacidad, temor o censura. Es una manera de meter miedo, es una manera de amedrentar, es una manera de tenernos agachados, es una manera de tenernos amordazados. Lamentablemente, esta es la falsa democracia que se vive en nuestra provincia y en varias provincias del país. Lamentablemente, pareciera ser que hay que recordarles a estos señores que gobiernan que democracia es otra cosa. No corresponde una millonaria multa. No es el primer sindicato. Les recuerdo a ustedes que es uno de los tantos sindicatos que ha sido y que hemos sido multados de una manera millonaria. Entonces, nos parece que esta no es la manera, no es la manera de querer domar a los trabajadores. Por otro lado, se sabe que el conflicto es consecuencia de un proceso de nueve meses, los que no fue atendido. El recorte de subsidios por parte del gobierno nacional se conoce desde noviembre. La provincia lo sabía. El gobierno local recibe más recursos, por eso le piden que se haga cargo del transporte. Mientras, los problemas de fondos siguen con la misma vigencia que en el momento en el que se desató el paro. Los empresarios aseguran que tienen dificultades económicas. Afirman que la tarifa ideal, la que permitiría que el transporte sea un buen negocio, equivale a un dólar, o sea, 43 pesos, con el cambio actual. Como los usuarios no pagan eso, piden que el Estado lo haga. Allí radica el origen del conflicto. Nosotros creemos firmemente que nuestra postura acá en la seccional es defender los derechos del trabajador. Queremos simplemente que ellos cobren en tiempo y forma, y que la empresa cumplan con lo que sería obra social, cuota sindical, cuota promoción, que son los aportes al sindicato. Y bueno, si esto se cumple, yo creo que no tendría por qué haber medidas de fuerza, ni multas de por medio, digamos. Nosotros vamos a seguir en la postura de defender los derechos de los trabajadores.